Te hago un recordatorio histórico. El 18 de julio del 36, de 24 o 26 generales que había en España, solo tres o cuatro se levantaron. Y otros cuantos, pudieron hacerse con el poder, pero a otros cuantos les pegaron cuatro tiros y se acabó el problema. Esto no va a suceder ahí. Has hablado de Rusia, y me parece muy importante. Rusia y China tienen intereses económicos, sobre todo concesiones mineras y petroleras muy importantes. Rusia, dialécticamente, puede hacer mucho. Tiene dos bombarderos estratégicos, Tupolev 160, que son capaces de llevar armas nucleares, pero no tienen armas nucleares, porque Putin no está tan loco como para eso. Pero, bueno, van a tener una cierta... Bueno, tienen una cierta presencia. La presencia más importante allí es que hay 40.000 sicarios cubanos en el país. Eso sí, es una fuerza que no sé lo que hará, no sé lo que hará. Quiero decir, porque me resisto a pensar, los americanos no lo creen, que estos tíos vayan a enfrentarse con... Es decir, que vayan a intentar hacer lo que hicieron en Irán con la embajada americana. Creen que no van a pasar, no van a hacer nada. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. No van a intervenir militarmente los americanos, no van a dar los verdes para intervenir, no van a intervenir los colombianos, no van a intervenir los brasileños, porque piensan que económicamente les van a crujir. Y que no van a tener dinero si les dejan de vender los crudos ligeros americanos, los disolventes para los crudos pesados, no van a poder exportar crudos pesados y como consecuencia de ello... ¿Y China no se lo puede vender? ¿O Rusia? Están mucho más lejos, no tienen crudos tan ligeros como los americanos. Es que estos tíos están enfrente. Hombre, es que Texas, las dos únicas refinerías del mundo... No, profesor, ya la situación en Venezuela es dantesca desde el punto de vista económico. ¿Y eso qué le importa a Putin? ¿Me lo puedes explicar? No, quiero decir que si van a hacer una presión económica aún mayor, ¿verdadmente qué va a pasar allí? ¿Se van a comer los unos a los otros? No, 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 se comerán los unos a los otros. Dije, mira, tú decías que están desesperados, como se veía esa señora, pero es que llevan así desesperados tres o cuatro años. Es que no habéis seguido lo que pasaba en Venezuela, pero es que llevan muertos de hambre así y han aguantado y seguirán aguantando. Entonces, por ahí no va a venir. Yo, lo único... Perdón, ¿qué novedad hay o qué novedad aportaría lo que te estoy diciendo sobre el Código Ligero Americano, las exportaciones? Que no tendrían dinero para pagar al ejército. Ni siquiera tendrían dinero para pagar las nóminas al ejército. Ni tendrían dinero para pagar a los cubanos. O sea, sería el colapso total. Claro, entonces esto es lo que piensa el Departamento de Estado norteamericano, según me comentaba este amigo mío. Pero lo que me acaba de comentar, y estaba hablando hace un momento delante de ti, con César Vidal, que los rusos les ayudarían, aunque fuera poniéndole el dinero para pagar las nóminas. Porque tienen muchos intereses, sobre todo, primero, tienen unas deudas enormes con Rusia y con China, sobre todo contraídas en los últimos meses, que, bueno, uno puede pensar que Guaidó se las reconozca. Vamos a suponer que puede hacerlo. Y podría hacerlo, porque si Venezuela empieza a funcionar, es un país inmensamente rico. Lo que se refiere a las concesiones mineras y petroleras, ya no estoy tan seguro. Es decir, que aquí hay una confusión total. Es decir, repito, o el Ejército se pone del lado del pueblo y la única manera es que acepten la amnistía que ha prometido Guaidó, o esto no tiene solución. Porque el Ejército colombiano, tal hasta que Trán de Arruberde, no iban a atacar. No, no es que vayan a lanzarse. Perdona, quiero decir una cosa, porque es que me pareció una auténtica vergüenza. Ayer, en un programa en Intereconomía, que lo puedo decir, que hablaron de esto, estaba el incrito, el anterior ministro de... Margallo. Margallo. El tío más tonto, el tío más... Mira, Margallo, eres más tonto que Pichote. Con Margallo tuve yo una pelea en Antena 3. Dijo el tío, fíjense ustedes, que no sabíamos... Que el Partido Popular, que se había pasado siete pueblos en la austeridad. Pero vamos a... Bueno, lo que le dije a Margallo, digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Es que no sabe sumar. Si han deudado Rajoy en 600.000 millones de dólares españoles y nos hemos pasado siete pueblos en la autoridad. Bueno, pues ayer contó una serie de batallitas de la gente que conocía, de lo importante que era él y tal. Y en un momento determinado, Javier Esparza le pregunta, bueno, y dice, y Zapatero, no sé qué, y no sé cuánto. Y yo me reuní con Zapatero, y comí con Zapatero, y merendé con Zapatero, y tal y cual. Y dice, y en un momento dado, este se puso al lado de Maduro. Y le pregunta a Esparza, y dice, ¿y por qué se puso al lado de Maduro? Y este tonto de lava, dice, ah, pues no sé por qué se puso al lado de Maduro. Hombre, no puede ser tan tonto, Margallo, no me fastidies. Porque le paga cinco millones de dólares, que es lo que dice la oposición de Venezuela, que no lo sabes. La verdad es que tenemos un agente aquí que no hay por dónde cogerlo. Pero Zapatero va a tener un problema muy gordo si cae Maduro, porque le van a decir, le van a exigir que devuelva el dinero que ha cobrado. Que ha cobrado con la sangre de los venezolanos. Y a lo mejor se lo ha gastado. Seguramente.